Oración para pedir fortaleza y sabiduría. Padre bendito, en medio del silencio y la hermosa paz de este día, me acerco hasta ti para pedirte que por favor me des fortaleza, sabiduría y confianza, y ante todo me llenes de fe. Te suplico que me des fortaleza para que mi fe sea inquebrantable, y aún en las más fuertes de las tormentas, nunca me permitas que me olvide que es tu gracia la que me sostiene, y tus bendiciones las que me sustentan. Padre eterno, hoy tengo la confianza que tú estás conmigo. Jamás nada habrá de faltarme. Ayúdame a ver el mundo a través de tu sabiduría. Lléname de comprensión y amor. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Todo pensamiento del maligno en este momento lo rechazo. Si el pensamiento no viene de mi Padre Celestial, lo rechazo. Lléname de tu paz y dame la mente de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, hoy pido que yo camine junto a ti en todo instante. Ayúdame, Padre, a vivir una vida llena de alegría y confianza, confiado de que es tu presencia que me acompaña en todo momento. Señor, te pido que me cuides y me protejas de todo mal y todo peligro. Por favor, sé mi escudo, mi lámpara y mi guía. Te pido también que tu bendición descienda sobre mi familia, mis amigos y sobre mi país. Qué alegría es poder venir a tu presencia. Cuán maravilloso es saber que mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti. Por favor, llena mi vida y mi hogar de esperanza y alegría. Pido que tu gracia nos acompañe en todo momento. Sigue guiándonos y bendiciéndonos en cada paso que tomamos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.